Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar pendientes de mis redes sociales. Bueno, yo continúo en modo mundialista. Estoy preparando ya lo último del viaje a Moscú, a Rusia, a sus diferentes ciudades, para mostrarles todo lo mejor de la Copa del Mundo. Ha sido una preparación larguísima, quiero decirles, en cuanto a la logística y a todo lo que se debe preparar para el mundial. Y bueno, vamos a estar en diferentes ciudades y quiero mostrarles, aquí tenemos ya algo de lo que vamos a ocupar ahí en Rusia, ahí lo va a usar. Boleto aéreo, reservación de hotel, más boletos aéreos, más reservaciones de hotel, más boletos aéreos y más reservaciones de hotel. Bueno, vamos a comenzar este recorrido en Moscú. Ahí estaremos los primeros días en la cobertura mundialista a través de Grupo Megavision, de Canal 21, de Canal 19, de Radio Fuego. Después nos vamos a mover a San Petersburgo, una ciudad bellísima, histórica en Rusia. Y más adelante estaremos viajando hasta Sochi. Ahí se desarrollaron, recordarán ustedes, los pasados Juegos Olímpicos de invierno. Y bueno, también ahora vamos en verano, así que una panorama, una perspectiva totalmente diferente. Los invito a estar pendientes de mis redes sociales en Twitter, arroba CR Avelar, y en Facebook y YouTube como Roberto Avelar TV. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y para cerrar esta cobertura mundialista, vamos a ir también a Kazán. Quiero contarles algo de este viaje. A Kazán no nos vamos a ir en avión, nos vamos a ir en tren. Un viaje de 12 horas con 50 minutos. Imagínense ustedes dentro de un tren. Pero quiero contarles también algo, y es que este tren tiene camas, son camarotes donde se puede descansar. Así que espero que ese viaje de 12 horas no sea tan complicado. Los invito a que estén pendientes de toda la cobertura mundialista a través de Grupo Megavision. Y también a través de mis redes sociales, donde les voy a mostrar quizás algunas cosas que usted no va a ver en televisión, pero que sin duda serán muy divertidas de todo lo que suceda allá en Rusia. Así que ya casi, ya casi, nos vamos al mundial.